Señora Herrera, ¿qué valoración hace del dato del PIB para Castilla y León en 2017 que recientemente ha hecho público el INE? Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señoría, en primer lugar, que no estamos ante un dato cerrado, sino ante una primera estimación que más que probablemente sufrirá correcciones y que en cualquier caso marca una tendencia de crecimiento económico en 2017, aunque ciertamente menos intenso que en 2016, que fue del 3,6% por las conocidas condiciones climáticas que afectaron sobre todo al sector primario y a la producción de energía. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidenta. Mire, señor Herrera, sinceramente creo que su mayor problema a día de hoy, y eso que tiene usted unos cuantos, es que su credibilidad y la de su gestión económica es la misma que le da Ana Botella hablando en inglés. ¿Me quiere usted decir que su respuesta evasiva y elusiva, echando la culpa ya a la climatología en materia del PIB, ¿cree usted que es una respuesta propia y digna de un presidente de una comunidad autonómica? De verdad, señor Juan Vicente Herrera. Mire, le tengo que decir que el crecimiento que ha hecho público el INE del PIB en 2017 nos coloca en un misérrimo 1,9%, muy lejos de la media española, que es un 3,1%. Somos la penúltima comunidad de toda España, únicamente por encima de la Rioja. Dato este que pone a las claras su calamitosa gestión económica y que ha provocado un hecho insólito y, para mí, incomprensible, aunque muy revelador, ha generado el aplauso de los palmeros de la bancada del Partido Popular con el presidente en vicefalia Fernández Mañueco. Me parece muy revelador que ustedes ovacionen, imagino a ustedes, grandísimo éxito de solamente superar a la Rioja en materia de crecimiento del PIB. Imagino que, ante tamaño fracaso, ustedes dan palmadas, a mí se me caería la cara de vergüenza concepto este que parece ser ignoto para sus señorías. Pero, de todas maneras, les daré otro dato que considero que es demoledor. En lo que va de siglo XXI, Castilla y León es la tercera comunidad de toda España con peor crecimiento promedio en materia del PIB. Y, considerando que usted es presidente desde el año 2001, será este otro de los nefantos legados que deje cuando se marche. Y, como corolario, el CPD, el Centro de Predicción Económica, al que usted siempre ha otorgado mucha credibilidad, augura y veticina para Castilla y León un pírrico crecimiento del 2% del PIB, muy lejos de la media nacional, que estiman el 2,7%. Estos son los datos y las cifras reales y oficiales. Esta es la descarnada realidad que usted, erigido en un mal taur, intenta refutar con datos y cifras las suyas más falsas que la del máster de su amiga y compañera Cristina Cifuentes. Pero, no se vayan todavía porque, aún no hay más, ahondando en las cifras negativas, es eso que usted siempre se cuida muy mucho. De no mentar, decía Robert Luis Stevenson, que las mentiras más crueles son dichas en silencio. Si, por ejemplo, escrutamos el índice de producción industrial, comprobamos cómo Castilla y León está a la cola de toda España en esta materia, con un menos 4,5%, muy lejos de la media nacional, cita en un 2,9% en positivo. Y es que la gestión económica del Partido Popular, de la que ustedes se vanaglorian y que incluso ha arrancado aplausos en este hemiciclo, es una filfa, es un mero trampantojo que alberga tras de sí simplemente inercia e incompetencia. Su problema es que el cuento se acabó, que el rey está desnudo y que todo el mundo lo ve. Yo creo que incluso usted mismo es consciente de su mala gestión económica. El problema es que usted ha decidido hacer suyo el dicho y para lo que le queda en el convento se lo está haciendo dentro. El drama es que usted está aplicando una política de tierra quemada que va a ser muy difícil y va a dificultar mucho la labor en la que sí queremos luchar y trabajar por el futuro de esta tierra y de sus gentes. Y le voy a dar otros datos que están íntimamente ligados con el PIB, los del déficit y los de la deuda. Su pésima gestión económica nos ha llevado a ser la segunda comunidad autónoma más incumplidora en materia de déficit, un 0,95% cuando el límite fijado estaba en 0,6. Ergo, una desviación del 0,35, un 58% al alza de desviación. O dicho el Román Paladino, para que todo el mundo lo entienda, su mala gestión ha provocado 199 millones de euros más de déficit de lo previsto. Y en cuanto a la deuda, más de lo mismo. Usted, como es tan previsible como el frío del invierno o las mentiras en el Partido Popular, estoy seguro que tratará de distorsionar la realidad, arguyendo lo que ya anticipa su Gabinete de Comunicación, que Castilla y León cumple con el objetivo de deuda en 2017. Todavía, presidente, van a tener que confesarse porque son unos mentirosillos. Faltan a la verdad. Usted sabe que lo que han hecho es un chusco totum revolutum. Lo que han hecho es tomar como media la deuda de todas las comunidades autónomas. Pero usted conoce, o usted debería conocer, que eso no puede realizarse así. Que el único dato cierto y que se puede utilizar es el dato prefijado, establecido y marcado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, individualmente, en concreto, para cada comunidad autónoma. Y ese dato, en 2017, es de un 19,8 de deuda del PIB. Y ustedes lo han elevado hasta el 20,8. Ergo, han generado 571 millones más de deuda de lo que estaba previsto. Y, aun así, no han mejorado ni uno de los problemas de esta comunidad. Así que, señor Herrera, manipule menos y estudie más. Finalizo. El mayor problema es que ustedes no se dan cuenta que detrás de las cifras, los datos y las estadísticas, hay personas, hay cientos de miles de personas que lo están pasando muy, muy mal a día de hoy y que son nuestra máxima prioridad. Así que, ante su incompetencia y negligencia, nosotros seguiremos trabajando en estas cortes y en las calles por ofrecer alternativas y propuestas en aras de construir un futuro para esta comunidad, un futuro en el que las castellanas y leonesas, los leoneses y castellanos, las personas, sean por fin lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castillo. Yo creo que el que no se da cuenta de que hay personas, de que aquí hay gente, a pesar de la coletilla que reiteradamente utiliza para finalizar sus intervenciones, es usted. Porque ¿quién la ha visto y quién la ve? Dedicar cuatro minutos a porcentajes, a cifras de PIB, a cifras de déficit, a cifras de deuda. Bueno, está hecho usted un tecnócrata. Y enhorabuena, enhorabuena porque con eso va usted a confirmar esos datos tan halagüeños que ya van indicando las encuestas también en Castilla y León para su fuerza política. Mire, no le gustará, pero por favor, ya que cita datos, pues vaya a los datos y a los documentos oficiales. Esta es la nota de prensa de 23 de marzo de 2018 del INE que ha servido de base a su pregunta. En cuya página 4 se dice expresamente que se trata de una primera estimación. Primera estimación. Y que esa primera estimación, se dice también, se revisará en diciembre. Como ha ocurrido, por cierto, en el año 2016. Lo que pasa es que los datos del año 2016 eran buenos para Castilla y León y, por tanto, no interesaron a su señoría para plantear un debate serio de carácter económico aquí. Simplemente ahora se refugia en eso y usted olvida, primero, que es primera estimación, segundo, que se revisará en septiembre y que si lee, además, un poquito más y entre en la metodología, verá cómo seguirá revisándose hasta que se convierta en definitivo por el INE incluso en los cuatro años siguientes. Pero a mí me gustaría también, porque su señoría, lógicamente, lo ha ocultado. A usted únicamente le interesa lo negativo y, desgraciadamente, así va su señoría de triste, que esta información del INE, esta primera estimación, contiene algunos datos que son muy interesantes y que yo no voy a dejar pasar por alto en esta intervención. En esta estadística del INE resulta que el Producto Interior Bruto de Castilla y León, nuestra economía, en el año 2017 ha sido la mayor de nuestra historia. Hablamos de 57.094 millones de euros. Y que con ello hemos superado el PIB que hasta ahora era el mayor de nuestra historia, el previo a la crisis, el del año 2008. Pero es que si además lo comparamos con el PIB más bajo de la crisis, que fue el del año 2013, la noticia, la que yo le facilito, por si le puede interesar, es que en estos últimos cuatro años, ya cuatro años de recuperación, el PIB de Castilla y León ha crecido en su conjunto un 10,1%. A usted le parecerá poco, pero mire, un 10,1% es más de un 2,5% anual. Y en segundo lugar, es que hablar de la primera estimación de 2017 obligaría, en un ejercicio leal de debate, a hacerlo también del punto de partida. Y el punto de partida es el dato de crecimiento del año 2016, un dato que además ya ha sido revisado en el mes de diciembre, tampoco hace tanto por el propio INE, y que señaló un crecimiento del 3,6%, por cierto, corrigiendo al alza en tres décimas aquella primera estimación del mes de marzo. Pues bien, como nunca nadie ha preguntado por ello, porque vuelvo a decir, se trata de una buena noticia, hoy es oportuno destacar que Castilla y León, en un dato del INE, elaborado además con metodología directa, se ha situado en el año 2016 en el pequeño grupo de comunidades que ocuparon el segundo lugar en mayor crecimiento de España en ese año. Yo podría debatir con usted pormenorizadamente la situación de los distintos sectores en 2017, pero el que usted niegue aquí, que ha tenido influencia decisiva en el PIB, en la evolución de las producciones agrarias, fundamentalmente con descensos cercanos al 70% de los cereales y también en la producción de energía eléctrica, la climatología adversa de este año, pues mire, a mí me impide continuar debatiendo racionalmente esta cuestión. Pero lo que vuelvo a decirle, usted ha hablado de cifras, pero no ha hablado de personas, porque lo importante es que ese crecimiento que usted desprecia del 1,9 o del 2,5 que estiman los servicios estadísticos de la Junta se ha trasladado también al empleo y su señoría no se preocupa de las personas. Y ese empleo determina que finalizó 2017 en Castilla y León con una tasa de paro del 13,7, sí, alta, pero tres puntos por debajo de la media de España, que la cifra media de ocupados fue de 971.000, cerca del millón objetivo, y sobre todo que en los últimos 12 meses en esta comunidad autónoma se ha reducido en 18.000 personas los parados registrados y ha aumentado en casi otros 20.000 los afiliados más a la seguridad social. Personas, personas, personas a las que repercute el crecimiento continuado de nuestra economía y de las que usted, una vez más aquí, se ha olvidado. Ellas se olvidarán de usted. Gracias. 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 Gracias.